Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad No hay en el mundo nadie más frágil que ya Tengo acrílico, cuero y tacón, maquillaje hasta en el corazón Y a la noche se revuelve por hacer lúbrica la ciudad No hay en el mundo no nadie más duro que ya Debo sobrevivir, mintiéndome Ya se tornando bien a cantar, donde un ángel te dijo al entrar Ven y alévate como el humo azul, no sufras más amor Y desgarrándome algo en mi vida cambió Sobreviviré Buscaré un hogar entre los escombros de mi soledad Paraíso extraño, no te cuentes tú Y aunque vuelva quiero libertad Y aunque me ha quedado yo Wee-, weee-, 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 he Y así torname un día en aquel bar Donde un ángel me dijo al entrar Ven y alérate como el luna azul No sufras más amar Y desgarrándome algo en mi vida cambió Sobreviviré Buscaré un hogar Entre las estombras de mi soledad Paraíso extraño Donde no estés tú Que duela, quiero limitar Que me ha acabado Número ¡Suscríbete al canal!